Hoy he llegado un poco más temprano a la congregación Mira esa falda que carga a esa hermana, es una tentación Y ese bigote del varón furguencio está un poquito largo, no hay consagración Gracias a Dios soy una santa en manos de mi salvador Ahora se para la que siempre danza, la que brilla en todo Se cree mejor porque ya está graduada y su novio es doctor Pobre muchacha no sabe que años llevo de cristiana y de restauración Si Cristo viene solo por el tiempo a mi me irá mejor Y es que esos músicos no entienden que hasta cajeca me da su tocar Si fuera diaconisa de esta iglesia nos mandó a sacar Y ese pastor el que nos han mandado me cae como una piedra de pesado Si Cristo viene en este momento salva solo yo